El proyecto Espíritu de Ismaelillo busca dotar a sus integrantes de conocimientos musicales y crear un repertorio que defiende lo tradicional cubano. Estamos satisfechos con el trabajo, pero aún quedan algunas cosas por corregir y hacer, que tenemos muchísimas ganas de hacerlo. Y bueno, ya ustedes ven estos niños con todo ese talento que tienen y a nosotros nos queda guiarlos para que tengan todo lo que merecen, porque son niños muy talentosos. Para celebrar su séptimo aniversario y con motivo del Día de la Cultura Nacional ofrecieron un concierto que muestra el variado repertorio y la versatilidad de estos jóvenes artistas. Estos niños que son tan talentosos que a pesar de no tener unos estudios musicales, pues entonces estamos nosotros como educadores de la música y demás, estamos tratando de que ellos se desarrollen musicalmente. El proyecto creado por Damaris Rodríguez Ramos está inspirado en el grupo Ismaelillo de Cien Fuegos y surgió en el año 2016. Renier Ramírez Quiñones, Culturales en Marcha.